La lentitud de la marcha y la ausencia absoluta de vida, tal vez harían pensar que se trata de un paisaje monótono. Pero no es así. En cuanto se aprende a mirar, se alza ante el caminante la belleza mineral del desierto, su absoluta soledad, la grandeza que emana de un paisaje al margen de los hombres. Hoy, en buena medida, la vieja y sabia cultura del desierto ha desaparecido. Los vehículos todoterreno han sustituido a los dromedarios. Las grandes caravanas que cruzaban el Sáhara solo quedan en el recuerdo de nuestros camelleros y de algunos pocos bereberes y tuaregs.